Nací en Almería en 1930. Yo me siento andaluz, pero más que andaluz, me siento hombre mediterráneo, hombre del sur. Este clima, este sol, esta luz, estos volúmenes, estos colores, condicionan mucho en mi obra fotográfica. He llegado a decir que yo empecé a hacer fotos cuando nací del viento de mi madre, o sea, cuando empecé a mirar el mundo con todos sus milagros, todas sus sorpresas. Soy un mirón empedernido. Al principio, en la posguerra, era imposible vivir de la fotografía y se tenía que alternar con otra profesión. Estuve trabajando durante bastante tiempo en un banco, pero los fines de semana y esas cosas, pues los utilizaba para hacer fotos. Ya empecé a dejar lo que era el trabajo, compré mi libertad y me dediqué exclusivamente a la fotografía. En el año 58, en una ciudad como era Almería, totalmente incomunicada, cultural y físicamente, creamos el Grupo AFAL en donde hicimos una foto que conectaba con las corrientes intelectuales y culturales de la fotografía internacional más avanzada. Yo, más que un artista, soy un descubridor, un hombre con los ojos muy abiertos y no me gusta modificar las imágenes. Mis fotografías son a cámara limpia y gasto los momentos psicológicos o la forma de su postura, de los objetos. Mi trayectoria fotográfica es algo variada, porque fui un hijo del que vivió la posguerra y entonces hice unas fotos que eran en blanco y negro, como correspondían a aquella época, una España en gris. Entonces hice un libro que era la chanca. Estoy dentro de la historia de la fotografía por ese trabajo. Fue maravilloso porque yo me di cuenta que, efectivamente, mi labor había sido una labor de diseño. No trataba de dignidad hacia esas personas. No trataba de denunciar ni de destruirlas, sino más bien de estaltarlas dentro de su humildad. Cuando España tuvo un cambio con la entrada del turismo, hice una serie de fotos en la playa de fragmentaciones de cuerpos. Había un gran interés por las formas, una cierta ironía y hasta una cierta sensualidad. Mi fotografía quizás tenga una cualidad y es que son intemporales. Yo soy un hombre mediterráneo, pero muy purista. Un cielo, un mar, una playa, una figura, eso es suficiente para mí, eso alimenta a mi espíritu. Trabajo en cámara analógica. De todas formas, mis fotos estaban dentro de lo que se está haciendo ahora mismo con lo digital. Y entonces vienen a ser un cordón umbilical entre la foto analógica y la foto digital. Porque ahora ya se pueden hacer muchas trampas. Entonces la fotografía ha perdido su poder primario, que era la veracidad. Son tres estados. Cuando haces la foto, cuando la foto te viene después revelada y luego otra cuando la foto ya te la publican en un buen medio. Entonces tiene algo de erótico. La fotografía me ha servido para retener los momentos de intimidad, los momentos más positivos de la vida. Yo creo que en esta comunión ha salido mi obra. Lo que hay que hacer en la fotografía, sobre todo, es ser personal. O sea, que te distingan cuando tú haces una foto, te distingan de los demás y digan, esta es una foto de Pérez Siquierro.